Música Lo que necesitas es generar un contenido que la gente reaccione. Y mucha gente no reacciona en las redes sociales al contenido que publican los medios porque evidentemente no está pensado, no es conversacional. Y parte de hacer una personalidad social tiene que ver con pensar y con definir rasgos de la marca o del medio todo el tiempo porque me permite a mí pensar cuando trabajo con una marca o con un medio, cuál es el rasgo. Entonces en esta personalidad los rasgos, con qué tono hablo, saludo o no saludo, cuándo contesto, cuánto tardo en contestar, cuáles son las noticias que publico, en qué momento, hay que desarrollarlo. No viene de la lógica del papel en los medios gráficos. Entonces el desarrollo de eso conlleva la conceptualización de primero que no hay una audiencia, sino que hay usuarios que están dispuestos a compartir el contenido en tanto se entienda de que el contenido es compartible. Uno de los fenómenos más que hoy lo vemos como obvio pero que no fue así ha sido la creciente digitalización de los medios y la intensificación en el uso de tecnologías no físicas. Los celulares permiten una relación primero personal porque en el dispositivo yo tengo mis fotos, mis notas, música, me puedo conectar a internet, tengo juegos. Es decir, es una especie de lo que la cartera de la mujer es a la mujer es el celular a la mayoría de nosotros. Hay una vinculación que es emocional, tenés todo, tenés la foto de tu familia, de tu novio, de tu novia, lo tenés ahí. Entonces estableces un vínculo y por otro lado una tecnología que nos devuelve la cuestión sensual de la vinculación con la tecnología. Y evidentemente cuando ya se alcanza la masa crítica necesaria, la explosión que hizo que Facebook terminara haciendo que todo el mundo se conectara de algún modo porque querían ver la foto, porque querían saber qué estaba haciendo su familia o encontrar sus compañeros, son algunas tres, cuatro cosas que evidentemente son cientos las que podemos hablar. Pero son algunas de las cosas que han hecho de que evidentemente se intensifique el uso de tecnologías no físicas, en este caso de internet, que permiten que los humanos estemos en contacto. Gracias. 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 Gracias.